Que tal mis amigos, acabamos de avistar algo y quiero mostrarles las cosas hermosas que se ven por acá por Mezcala, en estos paisajes tan verdaderos, vean nada más, quiero mostrarles lo que acabamos de encontrar. Vean que hermoso, está gigante, gigantísima. ¿Vamos a deslacarlo con una fe? No, me estás desdevota. Vean amigos que hermosura, bueno acá la conocemos como mazacuate, o es la que le dicen pitón, o boa constrictora. Esto está enorme amigos, está enorme. Vean nada más, está enorme. Bueno mis amigos, pues yo creo que la vamos a dejar descansar ahí, hay que se quede, no está molestando a nadie, así que nosotros nos retiramos.